La entrevista que vamos a hacer a continuación le va a llamar mucho la atención porque vamos a hablar de sus aportes a la AFP. Sus aportes y prácticamente la seguridad social a largo plazo que van a ser administrados de mayo en adelante prácticamente por una entidad estatal. Estamos hablando de la gestora pública que ya va a iniciar las operaciones y las AFP prácticamente quedarán de lado. Pero esto no ha sido tomado de buena manera por muchísimos sectores. De hecho, hay muchas dudas al respecto de lo que vaya a suceder, entre ellos el sector salud o los trabajadores sin salud. Y por ello quiero conversar con nuestra invitada especial a quien le voy a dar la bienvenida. Se trata de la doctora Ruda Aguilera, representante del FECIRMES. Doctora, buenos días. Bueno, hay muchas dudas al respecto del funcionamiento que va a tener la gestora, ¿cierto? Más que duda, yo creo que es... Dime de quién es. Dime de quién estás hablando. Estás hablando de un gobierno que donde metió la mano hubo corrupción. No hay una sola empresa que se diga que está funcionando. Resulta que esta gestora de salud va a manejar más de 30 mil millones de dólares. Estamos hablando de un universo de dinero que es el único que tenemos en Bolivia. Que es el respaldo para una vejez digna, vamos a decirlo así. Todos vamos a envejecer, todos vamos a necesitar nuestra renta. Y no es que nos estén regalando. Esta renta la estamos pagando el 13% todos los meses, nos lo están descontando. Pero, ¿por qué su preocupación antes de que la gestora asuma esta responsabilidad? Yo le pregunto. Le digo, 30 millones de dólares teníamos en octubre. ¿30 millones o 30 mil millones? 30 mil millones de dólares. Ahora tenemos 24 mil millones de dólares. Antes que asuman ya desaparecieron 7 mil millones de dólares. Y antes que asuman ya hicieron un préstamo a los famosos, a los señores agropecuarios. Me imagino que han pagado los agropecuarios. Pero ellos no rinden cuenta de nada. Y cuando va y se les pregunta qué pasa con este dinero, es fácil decir, no sé, no nos hemos enterado. Oiga, pero si ganan 72 mil bolivianos, ¿para qué sepa? Así ganan en la gestora de fondos de pensiones. Y no saben nada. Y en mano le pagas 72 mil bolivianos. Para que cuando tú vayas a preguntar de tu plata, porque tu plata no es de ellos, y aparte le estás pagando, no saben nada. Eso molesta. Y todavía viene una parte política perversa. Justo cuando se está, van a manejar el gobierno central. Los 30 mil millones de dólares. Sale la ley 280. Nadie puede renegar, nadie puede decir todo calladito cuando nos roban. Porque si usted reclama, después de que salga la ley 280, que se están robando, porque ahorita le decimos y se hacen los locos, y después va a decir terrorismo. Doctora, a ver, aquí hay una situación, ¿no? Y es que en mayo va a asumir la gestora. Usted no me habla que ya se han dado incluso préstamos. Para ustedes, ¿este dinero debería ser intocable? Este dinero, imagínense, yo, Estado, gobierno, gobierno del MAS, agarro y saco la plata y digo, voy a controlar. Pero yo mismo pongo a las personas que van a controlar o van a fiscalizar. ¿Qué es la contraloría? ¿Acaso entonces un masista y colocado por el presidente? No hablemos, nos dicen de la COP. Ay, por Dios. La COP es como decir Bartolín Asisa. Se han declarado 10 mil veces masistas. ¿Han defendido algún derecho de los bolivianos la COP? ¿Ustedes los han visto ver que defiendan los derechos del trabajador? Entonces, para crear esto y que nadie hable y todos nos quedemos quietitos y calladitos y para robarnos silenciosamente y encarcelados los que griteamos, es que han creado las 280. Para robar esto, 30 mil millones de dólares. Es una de las causas que las 280 no deben ser promulgadas. Porque aquí vamos a caer en que ellos están en mayo habilitando a la gestora, van a agarrar la platita y ya están queriendo hacer la ley para que nadie los critique y judicializar lo que ellos van a robar. Este es un acto de corrupción planificado y no planificado solamente por la gestora. Este es planificado por el gobierno central y en complicidad con el parlamento. ¿Por qué? Porque hecha la ley, nadie va a poder reclamar, señor. Bien, doctora. Entonces, nosotros como sindicato lo que deseamos es evitar que nos roben nuestra vejez porque esto nos ha costado entre 30 y 40 años de trabajo. Bien, doctora. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nosotros quisimos también tener una contraparte. Obviamente, invitamos a la diputada del Movimiento al Socialismo, Tania Paniagua, pero desafortunadamente no pudo llegar para poder debatir este tema que está causando preocupación. Doctora, vamos a hacerle seguimiento a este caso también nosotros. Yo le pediría lo siguiente. No hay que hacerle seguimiento porque es una noticia, es su futuro, señor. Sí. Es el futuro de todos los bolivianos, es el futuro de su hijo. Entonces, veamos bien cómo está planificada esta estrategia política de robarnos el acto de corrupción ya premeditado. Tiene un intercrimen. ¿Por qué? Porque primero la van a sacar las 280 donde nos van a impedir hablar con el triste de legitimación de ganancias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, es la preocupación del sector de los trabajadores en salud al respecto de la administración que va a tener de los aportes la gestora pública.